¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas movilizarte de manera muy dinámica en una PPT o en una presentación de PowerPoint. Aquí tengo un menú principal con diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3 y lo que vamos a hacer es activar estos botones de tal forma que al hacer clic me lleve a la diapositiva indicada y al mismo tiempo estando dentro de la diapositiva 1 o diapositiva 2 hacer un botón que me permita regresar al menú principal. Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, aquí tenemos el menú principal y como puedes ver aquí está diapositiva 1, diapositiva 2 y la diapositiva número 3. Lo que hacemos es lo siguiente, aquí esta es una forma insertada, aquí en insertar tenemos formas y se ha insertado una forma personalizada y a partir de esta forma lo que vamos a hacer es clic derecho y tenemos esta opción que dice hipervínculo. Aquí en hipervínculo tenemos varias opciones, vincular a un archivo o página web existente, lugar de este documento, crear un documento nuevo o en todo caso a una dirección de correo electrónico. Vamos a utilizar esta segunda opción, aquí tenemos primera diapositiva, diapositiva siguiente o en todo caso de acuerdo al título de la diapositiva, en este caso es diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3 de acuerdo al número que aparece aquí. Bien, en este caso vamos a ir a esta que dice diapositiva 01, aquí se puede anotar, elegimos y damos aceptar. Repetimos el proceso con la diapositiva número 2 y prevínculo, aquí está, en este caso es la diapositiva número 3, elegimos la opción, damos aceptar y repetimos el mismo procedimiento para la diapositiva 3. Y prevínculo, lugar de este documento y nos vamos a la diapositiva número 3. Bien, ahora vamos a ver cómo va quedando, menú principal, vamos a diapositiva número 3 y automáticamente nos ha llevado a la diapositiva 3. Ahora lo que vamos a hacer es insertar aquí un botón para que nos regrese al menú principal. Vamos a salir y hacemos lo siguiente, aquí e insertar nuevamente, insertar formas. Aquí al final tenemos unos botones de acción, el cual nos permite, aquí como indica, ir hacia atrás, ir hacia adelante, botón de ir al inicio, botón de acción ir al final, diferentes botones que podemos insertar. Por ejemplo, este de aquí, botón de acción ir al inicio, ahí automáticamente nos sale esta ventana y el hipervínculo va a funcionar. Y aquí podemos elegir, en este caso, por defecto sale a la primera diapositiva. Si es que quieres reproducir algún sonido, vamos a aceptar y ya tenemos aquí nuestro botón. Este botón también se puede cambiar de formato, cambiar de colores y lo vamos a dejar, por ejemplo, ahí. También podemos insertar aquí en la diapositiva número 2, insertar formas. Podemos hacerlo con alguna forma, por ejemplo, esta flecha, insertamos, ahí. Y le vamos a agregar texto, inicio, podemos cambiar de color, hacemos clic derecho, hipervínculo y también elegimos, en este caso, a la primera diapositiva. Son dos formas, puedes utilizar estos botones de llamada a la acción o puedes utilizar cualquier otra forma. Una vez que has decidido cuál de los dos botones, simplemente copiamos y pegamos el resto de diapositivas. Ahora sí, vamos a realizar nuestra presentación oficial. Ahí está, tenemos el menú principal, los diferentes temas o subtemas que vamos a tratar. Vamos a empezar, vamos a la diapositiva 1, explicamos el tema que corresponde, regresamos al menú principal, nos vamos a la diapositiva 2, explicamos, aquí también está otro botón distinto, regresamos a nuestro menú principal, vamos a la diapositiva número 3 y finalizamos nuestra presentación. Muy bien amigos, eso ha sido todo en el presente video, no olviden dejar sus comentarios, sus consultas, los estaré leyendo atentamente. Asimismo, les invito a suscribirse al canal, que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. Hasta pronto.